La patrulla canina, bebés, ¡wow, wow! Hoy veremos... Bueno chicos, muy bien, ya veo que estáis todos dispuestos. Pues resulta que lo que hay que hacer es una carrera para llegar al final de la piscina, donde nos esperan nuestros amigos el cocodrilo y el tiburón. ¿Preparados chicos? ¿Sí? Venga, pues vamos allá, ¿eh? A la de tres. Una, dos y tres. ¡Empieza la carrera! ¡Empezamos! ¡Wow, wow! Ya está aquí, ya llegó la patrulla canina. Marshall, Ravel, Chase, Rocky, Zuma, Sky, Everest, acudirán. Y Marsalito, Rebelito, Chaseito, Roquito, Zumita, Escallita, Everestita, Raiderito y Raiderita. ¡Hola amiguitos! ¡Bienvenidos a nuestro canal! ¿Cómo estáis? Chicos, oye, estoy pensando que podríamos hacer una carrera. ¡Sí, sí, sí! ¡Una carrera! Y una carrera para los bebés de la patrulla. ¡Hola Raider, qué chuli! ¡Mirad chicos, venid, ir eligiendo! Tenemos un patito, un unicornio, un cangrejo, un cisne blanco, una palmerita súper bonita. Aquí también hay un flamenco rosa, un cisne negro, ¡oh! ¡Am, am, 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 am! ¡Uy, un donut! Aquí otro unicornio, una piña, una sandía. ¡Ay, qué bonito! ¡Mirad un arcoiris! Un kiwi y un corazón. ¡Bebés de la patrulla! ¡Venga, coger un hinchable que empezamos la carrera! ¿Qué tal chicos? ¿Ya estáis preparados? ¿Cada bebé está en su hinchable? ¡Oh! ¡Venga, venga! ¡Vamos a ver cuál han elegido! ¡Mirad papi! ¡Nosotra también! ¡Ah, claro, claro! Mirad chicos, Raiderito y Raiderita también participan en la carrera. A ver... ¡Ay, mirad! Raiderito se ha puesto en un corazón. ¡Qué bonita Raiderita! ¡Ah, que sí papi! Y a ver Raiderito, a una piña. ¡Ah, muy bien! ¡En una piña Raiderito! ¡Perfecto! A ver, vamos a ver los bebés de los cachorros. Aquí tenemos a Zumita, que está subida en el donut. ¡Qué graciosa Zumita! ¡Wow, wow! Y Cheisito... Cheisito en la sandía. ¡Jijiji! A ver quién tenemos por aquí. Oye, ¿no se va a mojar mucho, verdad Roquito? No, no, no. En el hinchable lo normal es que no se mojen. ¡Jijiji! A ver... ¡Ah! ¡Has elegido el flamenco rosa! ¡Qué bonito Roquito! Y a ver Ravelito... ¡Hala! ¡El cisne negro! ¡Qué chuli! Y el cisne blanco... No podía ser para otra que para Escaillita. ¡Qué bonito Escaillita! Y aquí... ¡Everestita! ¡Ah, el unicornio! ¿Te gusta el unicornio, Cheo Raider? ¡Sí, sí! ¡Me parece muy bonito! ¡Y por último tenemos a Marsalito con el patito amarillo! ¡Cuac, cuac, 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 cuac! Bueno, chicos, muy bien. Ya veo que estáis todos dispuestos. Pues resulta que lo que hay que hacer es una carrera para llegar al final de la piscina. ¡Dónde nos esperan nuestros amigos, el cocodrilo y el tiburón! ¿Preparados, chicos? ¿Sí? ¡Venga, pues vamos allá, eh! ¡A la de tres! ¡Una, dos y tres! ¡Empieza la carrera! ¡Sí! ¡Venga, chicos, que ya hemos dicho el tres! ¡El tres! ¡El tres va primero! ¡Venga, todos al agua! ¡Vale, vaya! ¡Venga! ¡Muy bien, Raiderita! Raiderita, salta. Raiderito también. ¡Aquí viene Zumita! ¡Al agua, patos! ¡Y venga, todos al agua! ¡Que empieza la carrera! ¡Papi, papi, dame un besito! ¡Tranquilo, Roquito! ¡Yo te animo desde aquí arriba, ¿vale? ¡Vale, papi! ¡Lleve! ¡Muy bien! ¡Y Raiderito! ¡Venga, vámonos todos! ¡Uh! ¿Quién ganará? ¿Quién ganará? ¡Pronto se sabrá! ¡Cuac, cuac! ¡A ver, a ver! ¡Vamos a ver cómo va la carrera! ¡Venga, chicos! ¡A ver! ¡No, no, para allá! ¡No, es para allí! ¿Eh? ¡Venga, vamos, vamos! ¡Que llegamos! ¡Que oprime, yo oprime! ¡Yo llegué a la primera! ¡Que no, que zumita! ¡Que tenéis que ir para allá! ¡Uy, vaya! Parece que ha habido algún problema ¿Alguna equivocación? ¡No, chicos! ¡Mirad, mirad! ¡Allá está el tiburón! ¡Y allá está el cocodrilo, ¿vale? ¡Ah, vale! ¡Papi! ¡Papi! ¡No, no! ¡Aquí no está tu papá, Roquito! ¡Aquí está el papá de Chase! ¡Y de Chaseito y de Marsalito! ¡Ahora vendrá tu papi! ¡Venga, chicos, que podéis! ¡Mira, papi! ¡Oh! ¡Pero que estamos viendo! ¡Parece que Marsalito va en primera posición! ¡Venga, Marsalito! ¡Venga, Marsalito! ¡Que tú puedes! ¡Sí, sí, sí! ¡Mira, papi, voy! ¡No! ¡No, no! ¡No vengas que ir allá! ¡Tienes que ir allá! Pero, un momento, a ver... ¡Vemos a todos los bebés! ¡Sí, sí, sí! ¡Aquí están todos los bebés! ¡Pero nos falta Raiderito y Raiderita! ¿Dónde están? ¡Raiderito! ¡Raiderita! ¡Están aquí! ¡Pero! ¿Pero qué estáis haciendo aquí en la esquina, chicos? ¡Estamos viendo a Papi! ¡Ay! ¡Que es para allí! ¡Ay, de verdad! ¡Estos niños! ¡Tranquilo, Raider! ¡Que nosotros los indicamos! ¡Mira! ¡Allí! ¿Dónde están aquellos? ¡Dónde, dónde! ¡Allí, allí! ¡Allí, Raiderito! ¡Oh, Raiderito! ¡Vaya, ha sufrido un accidente! ¿Estás bien, Raiderito? ¡Ay! ¡Qué buena está el agua! ¡Pero que tienes que hacer la carrera, Raiderito! ¡Ay, sí, sí! ¡Ya voy, ya voy! ¡Ahora me subo a la piña y enseguida voy! ¡Vamos, chicos! ¡Vamos a ver cómo va la carrera! ¡Al principio! ¡A ver si se sabe ya quién va a ganar! ¡Venga, chicos! ¡Yo ya estoy en meta! ¡A ver, a ver! ¿Quién va a llegar antes? ¡Oh, mirad! ¡Parece que ahora la cabeza de carrera pertenece! ¡Sí, a Zumita! ¡Con su donut! ¡Y vemos a los demás seguidos de muy cerca! ¡Mira Raiderita! ¡Ahí está Roquito! ¡Ahí está Marsalito! ¡Everestita! ¡Aquí, aquí! ¡Ya voy! ¡Muy bien, chicos! ¡Un momento! ¡Oh, oh! ¡Parece que Roquito está teniendo algún tipo de problema! ¡Roquito! ¡Oh, sí! ¡Se le está desinflando el hinchable! ¡Ay! ¡Ay, que me hundo! ¡Papi! ¡Vaya! Roquito va a tener que ir a boxes y cambiarse la colchoneta en el último instante. ¡Corre Roquito! ¡Ven, cámbiatela! ¡Oh! ¡Oh, pobre Roquito! ¡Roquito, tranquilo! ¡Que ahora voy! ¡Roquito! ¡Roquito! ¿Puedes venir tú? ¡Venga, mueve las patitas! ¡Venga, que tú puedes! ¡Pero, pero, pero! ¡Pero Roquito se le está deshinchando el hinchable! ¡Eh, eh, eh! ¡Rider! ¡Rider! ¡Me puedo tirar yo! ¡Mira, mira, mira, Zuma! ¡Así tiene ganas de tirarse a la piscina! ¡Venga, vale, Zuma! ¡Ves tú a por Roquito! ¡Bien! ¡Allá voy! ¡Allá voy! ¡Espera! ¡Roquito, que te cojo! ¡Oh, que se me está deshinplando el hinchable! ¡Tranquilo! ¡Venga, ya te llevaré a la orilla con tu papi! ¡Venga, vamos! ¡Papá! ¡Tranquilo, que el papi está ahí! ¡Ahora te eliges otro hinchable, ¿vale? ¡Voy! ¡Papi! ¡Ay, mi nene! ¿Qué ha pasado, Roquito? ¡Mira! ¡Case me ha deshinchado el flamenco! ¡Bueno! ¡No pasa nada, Roquito! ¡Para eso tenemos un montón de hinchables más! ¡Venga, elige cuál quieres! ¡A ver! ¡A ver, Roquito! ¡Elige otro hinchable para intentar acabar la carrera! ¡Sí, sí! ¡Vale, vale! ¡A ver! ¡El cangrejo! ¡El arcoíris! ¡El kiwi! ¡El unicornio! ¡El arcoíris! ¡El arcoíris! ¡El arcoíris! ¡Muy bien! ¡Venga, que ahora te acercará un poquito Zuma al principio donde están todos tus compañeros! ¡Venga, eh, Roquito! ¡Ánimo, campeón! ¡Gracias, papi! ¡Allá va! ¡Venga, que te llevo! ¡Venga, que te voy a acercar un poquito, Roquito! ¡Gracias, tío Zuma! ¡Uy, de nada! ¡Así me pego un remojón! ¡Jiji! ¡Allá voy! ¡Mirad, chicos! ¡Se acaba de unir Roquito a la carrera! ¡Muy bien! ¡Venga, vamos! ¡A ver, a ver! Bueno, ya estáis cerca del tiburón y del cocodrilo, chicos. ¡Vamos a ver quién gana! ¡Definitivamente esta carrera con hinchables! ¡Oh, mirad, chicos! ¡Parece que Roquito se ha unido muy bien a la carrera! ¡Venga, Roquito, que tú puedes! ¡A ver, a ver! ¿Quién llegará primero? ¡A ver, chicos! ¿Quién llegará primero? ¡Al tiburón, no al cocodrilo! ¡Oh, mirad, mirad! ¡Parece que la carrera está muy disputada entre Roquito y Raiderito! ¡Vaya, vaya! ¿Quién le iba a decir a Roquito después del accidente que ha tenido que iba? ¡Oh, sí, sí, sí! ¡Mira, mira, mira! ¡Quién toca primero al tiburón! ¡Roquito y Raiderito! ¡Bien! ¡Ha ganado la carrera, Roquito! ¡Muy bien, Roquito! ¡Enhorabuena! ¡Guau, guau, guau! ¡Gracias, gracias! ¡Y segundo, Raiderito con su superpiña! ¡Mira qué bien! ¡Qué divertido! ¡Vamos a ver quién llega en tercera posición, chicos! ¡Sí! ¡Venga, vamos a verlo! ¡A ver, a ver! ¡Oh, mirad! ¡Los caballitos! ¡El unicornio Everestita! ¡Y también Escallita! ¡A ver, a ver, a ver! ¿Quién toca antes el tiburón? ¡Everestita! ¡Seguida muy de cerca! ¡Ves, Callita! ¿Qué tal, chicas? ¡Ay, qué divertido! ¡Podemos volver a jugar! ¿Os ha gustado, eh? ¡Sí, sí, sí! ¡Muy chuli, muy chuli! A ver, ¿dónde se nos ha puesto, Verestita? ¡Everestita! ¡El cocodrilo también hay que tocarlo! ¡Sí, bueno! Con que tocaras uno era suficiente. Pero vale, si tocas los dos, bien. ¡Bien! ¡He ganado! No, había llegado antes ya Roquito y Raiderito. ¡Ah, vale! Bueno, pero lo importante es participar, ¿verdad? ¡Sí, sí, sí! ¡Oh, mirad, mirad quién viene por ahí! ¡Mirad! ¡Cheisito, Raiderito, Raiderito, Ravelito, Zumita y Marsalito. Y llega primero, a ver, a ver que lo veamos. Raiderito, Cheisito, aquí viene Ravelito, Marsalito. Y por último, vaya, esta carrera está llena de sorpresas. ¿Quién nos iba a decir que la bebé reina del agua iba a llegar la última? ¡Zumita! ¡Zumita, estamos aquí! ¡Al cocodrilo! ¡Ya voy! ¡Espero que yo me lo estoy pasando muy bien en la piscina! ¡Ah! Bueno, vale. Pues cuando quieras te vienes. ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Muy bien, Zumita! ¡Ha llegado la última! ¡Qué bien, chicos! ¿Os ha gustado el juego? ¡Sí, sí, sí! ¡Muy divertido! ¡Venga, venga! Pues si queréis, subimos todos al cocodrilo. ¡Ah! ¡Sí, sí, Raider, porfa! ¡Sí, sí! ¡Venga, venga! Pues vamos. Vamos a subir al cocodrilo y que nos dé una vueltecita. ¿Qué tal, chicos? ¡Súper bien! ¡Ya está aquí! ¡Ya llegó la patrulla canina! ¡Qué bien! ¡Se lo pasan! Bueno, amiguitos, esperamos que os haya gustado el vídeo de hoy. Si es así, darle un like y no olvidéis suscribiros y compartir con todos vuestros amigos. Y ahora os voy a hacer una pregunta. ¿Sabríais decirme en qué hinchable estaba subido... ¡Seisito! ¡Seisito! ¿No sabéis? Pues venga, venga. Dejadnos en comentarios, que nos encanta. ¡Vámonos, chicos! ¡Lo me he hecho bien! ¡Toyo es genial! ¡En vaya aventura! ¡Toyo está a jugar! ¡Pa, pa, pa, pa! ¡Patrulla canina! ¡Nos vemos en la próxima aventura, chicos! ¡Hasta luego! ¡Venga! ¡Que se mueve el cocodrilo! ¡Wow! ¡Yupi! ¡Felicidades! ¡Felicidades! ¡D supernatural seas espalabraba! ¡Voy!